Se ve una verga, me voy a caer, es que lo estoy viendo que me voy a caer para abajo, tío Al hoyo de las arañas ¡Hostias! ¡Que me pican! ¿Dónde está el diente? Por aquí está, tío Mira, aquí me lo marca, o sea, tiene que estar Me envenenan, eh Las arañas, las viudas negras Te envenenan, tío ¡Hostias! Y dura mucho, eh, el envenenamiento ¿Dónde cojones estará esto, tío? ¿El qué, el qué? El diente, hay un diente aquí, tío Pues tendremos que seguir para abajo, Fargan Venga, vente Vamos al laboratorio, Braster Sí, pero si te estoy diciendo Es que quiero los dientes, tío Porque aquí me lo... aquí no, nada Aquí los tienes, Fargan Quiero los dientes porque eso nos va a subir la vida y todo eso, tío Aquí tienes dientes Mira, una cinta, acabo de encontrar aquí Vamos a seguir ahí Me quito aquí esto ya Y me pongo... Vale, Braster, abro, eh ¿Te está sonando la iba música que a mí? Sí, una música bastante títrica, la verdad ¡Mira! ¡Para dormir! ¡Para dormir! ¡Fargan! ¡Vamooos! Inventario... Fijar punto de reparición Tengo el inventario lleno, tronco Es que mira lo que hay aquí Lo llevo yo, lo llevo yo Escucha, hay dos puertas Una allí y otra aquí Pues por cuál quieres empezar Con esta ¿Con qué mano te haces las gallolas? Vale, aquí hay otra puerta, eh ¿Has fijado punto de reparición aquí? ¡Aaah! ¡Corriendo, hijo de pu... ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Se cierra! Vale Escúchame, escúchame ¿Has fijado el punto de reparición aquí? Sí, 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 sí Joder, vale Yo he fijadísimo Vale, ¿a qué eran las chinches? ¿A qué eran las chinches estas? Vale, da igual, vamos a reventarla Coge el mazo y reparte Venga ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Cuidado! ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no me cambia el arma? Bueno, bueno, bueno No me cambia el arma porque no tengo espacio, tío, creo Y no me puedo quitar No me puedo poner el mazo Ahí tengo que tirar cosas No tengo... Tranqui, tranqui Hostia, las arañas son débiles bastante a lo punzante, eh Eh, escucha, escucha, tela araña Telaraña Esto no lo quiero Pero las telarañas te las tiro aquí Eh, tengo que recuperarme Inventario lleno, si es que no puedo llevar nada Vamos a por ello Vale Vale Hostia, pero a lo punzante caen Escucha, dadlas con lo punzante que caen una locura, eh ¿Sí? Sí ¿Estas? Sí, 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 sí Muchísimo Ahí va ¿Qué es esto, tío? Mira, mira una nota He cogido una nota aquí Mira, salchichas de vida, salchichas de vida Tú, tú Pero, pero escucha, escucha Vamos poco a poco, que aquí hay notas Mira Esto es un brazo, Braster Es un brazo, tú Me ha puesto lo que quieras A que al final el Dr. Tully se convirtió en una mierda de estas, tío Es un puto brazo Es un brazo, Braster Un brazo Saliendo de una col Vale, Braster, voy a tocar este Eh, Fargan, 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 Fargan No te has dado cuenta de una cosa Vuelve ¿Ves esto? Sí ¿Ves esto? Ostras, los pies Ostras, los pies Se han metido por aquí, Braster Ostras, los pies Vale, voy a abrir esta puerta, eh He abierto algo No sé qué es eso ¿Vale? Un túnel ¿No? Mira, mira, pelusa, Braster, aquí Y salchipapas de estas de vida ¿Por qué no puedo pillar esto, tío? Eso Y salchipapas de vida aquí Eh, las pillo Las pillo las salchichas Sí Fargan, aquí vi nada Ya, ya, por eso digo que se ha derrumbado el túnel ¿Y entonces? Hemos abierto esto, ¿no lo ves? Mira Esto Sí, pero... Hay que buscarla Vamos Acuérdate que había otro camino Eh, nota Cuidado, Braster, esto da bastante miedo, eh Voy a coger otra nota Si es que te vas dejando todo Voy a coger las de más chocolatinas Para comer Prepárate, prepárate que suenan unos ruidos rarísimos aquí, eh Espera, espera Ahí Dale Era esto lo que había abierto Hostia, sí Cierto ¿Estás escuchando los gritos? Eh, a ver, a ver, a ver ¿Escucha? Rugido monstruoso a lo lejos Rugido monstruoso a lo lejos, Braster ¿Qué cojones? ¡Míralo, míralo! ¡Hostia! ¡El hombre de hormiga, tú! ¡Míralo, tío! Analízalo No puedo, no puedo, no me deja Pero es explosivo también, eh Y para abrir esto Tenemos que entrar, tío Para pulsar el botón Mira, mira el botón ¿Dónde está? ¿Lo ves? Y aquí Hay que matarlo ¿Con qué se mata eso? Llevo 30 vendas Me voy a preparar, entonces Vamos a ir con el mazo No lo sé ¿Cómo se abre esto? Si esto no se abre Por abajo Joder, Fargan Mira, por aquí Que me dicen que es débil al mazo Vale, pues con el mazo Mira, esto es lo que te decía yo Que había visto ¡Ay! Cuidado que te caes al pozo, eh Vale Fargan No es débil a la espada Chicos Estoy preparado, Braster Analizado Ormínido Ormínido, tío Vale, Ormínido ¿Qué le haces? A ver, a ver, a ver Datos Dame un momentito Ormínido Explota, eh Así que ponte A lo punzante A lo punzante Refrescante y cortante Vale, pues refrescante para tu maza Y yo voy con el... Con la espada, ¿vale? Vale ¿Qué le hará más? Bueno Puedo ir con la lanza oxidada, eh Pero vamos a ver Vamos a ver Pensemos, pensemos, pensemos Es débil a lo punzante La lanza Refrescante y cortante La lanza ¿Vale? Uy, dame un momento No hagas nada Pero más daño que la lanza ¡Hostia! Más daño que la lanza Hace la katana Que es cortante ¿No? Qué bueno No sé Aquí que nos diga la gente Dice Primero le saldrá Vale A la espada no ¿Cómo que la espada no? ¿Con qué nos enfrentamos? Es el Ormínido Un jefe difícil Ya, ya Lo sabemos Sí, también la araña Era difícil, eh Con el mazo y punzante Vale, Fargan Con la lanza Y con el escudo tú Y yo con la maza ¿Vale? Estoy preparado Cuando quieras No tengo miedo Tírate tú Lo bloqueas Vamos Está conmigo No Vale Vale, bloquealo Le reviento Le reviento Le reviento a la lanza Los tobillos Le pincho los tobillos Ah, sí, sí Atacan a los tobillos Que le... Que le lleva una puerta Hostia Qué bloqueo Le acabo de meter A los huevos A los huevos A los huevos Que no se reproduzca Cuidado que sea una hormiga, eh Hormiga, hormiga, hormiga Fargan Tranquilo Llevo protección Llevo mucha protección Le pincho el culo Le pincho los huevos Le pincho los huevos Que no se reproduzca Hostia Los matamos, eh Los matamos fácil No se reproduzca Dios La que se está llevando Ojo, ojo Vale, yo me he protegido Me acaba de bajar Media vida Yo no porque estaba protegido Me he puesto lo de la mentra ¿Me has puesto lo de la mentra? No Llévalo Me lo pongo rápido, eh Me lo pongo rápido Cuidado, me mata, me mata, me mata Cuidado, cuidado, cuidado Voy, voy, voy Refresco, refresco Refresco Curación Fargan va por ti Sí, sí, de vuelta Hostias, hostias Que me mata tú Uh A los huevos, a los huevos, a los huevos A los huevos Toma, te pincho, 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 te pincho Te pincho, te pincho Vale Hostia, me ha tumbado, eh Me ha hundido, eh Te pincho, te pincho, te pincho, te pincho ¡Uh, que no veo, que no veo! Te pincho, 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 te pincho Lo matamos ya, lo matamos ya Cuidado, 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 cuidado Me ha matado Me lo he comido todo el este Le mata, le mata Prater, dos golpes Buenísima Vale, menos mal que te han matado cuando le quedaban tres golpes literalmente, tío Manis Vale, ¿qué nos ha dado? Ormínido No, no, pero nos ha dado algo, un estado, ¿eh? Un estado de... Mantisteriosa desconocida Sientes como si un extraño aliado estuviera siempre protegiéndote, ¿qué? Una mantis protectora ¡Vamos! Pues no ha sido nada difícil, la verdad A ver, a mí me ha matado porque ya al final he ido a destrozo, ¿sabes? ¡Activamos! ¡Sí! Muy bien Pon la manita relajada, pon la manita relajada ¡Buena, vamos! Pon la manita ahí relajada ¡Ole esa manita! ¡Ole, ole, 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 ole! Madre mía, ¿eh? Vamos muy chetos, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? Creo que la vida negra no la hacemos, ¿eh? ¡Oh! Pulso el botón Y ale Y ahora sí Vamos por aquí Vale, y ahora... Pero hemos cogido el chip Hemos cogido el chip Supongo que estará por aquí, ¿no? El chip Ahí no había nada Explora el laboratorio en busca de señales del Dr. Tully Vale Activa el escáner portátil ¿Cómo? A ver, antes de activarlo Vamos a ver qué cosas hay Vale, no hay nada La manita relajada La manita relajada ¡Wow! ¡Habla con el Dr. Tully! ¡Este es el Dr. Tully! ¡Hostia! ¡Es una cabeza! ¡Es una puta cabeza! ¡Dr. Tully! ¡No! Habla, habla con él Habla con él ¿Qué te dice? No eres quien esperaba Disculpa por todo Pensaba que erais agentes de Ominent Venid a por mí de una vez ¿Estás bien? Mentalízate Sí Vale, le digo Tengo pinta de trabajar para Ominent Dile lo que quiera, ¿sí? Vale, que parecemos un poco joven para trabajar No es ni me que ha hecho esto No tú Vale No, pobrecito Amenazando de muerte a niños Es una larga historia Nunca fue mi intención hacerle daño a nadie Sé que no me lo merezco Pero espero que algún día puedas perdonarme Nada, perdonado Por favor, disculpad Me ha... Me ha rogado imagen Esto de estar pasado Ha hecho estragos en mi cuerpo Mi cápsula de soporte Lo único que impide que acabe con una pasa Háblame de convertirte en pasa Venga El cuerpo se marchita, se arruga, se seca Convertiéndose en una cáscara De lo que una vez fue un ser vivo ¿Pueden convertirme en una pasa? Bueno, si me permites verificar tu pulgui Ya me has estado en el patio Ya deberías estar bien pasado Ah, esto es lo que nos vamos a convertir Si seguimos así Si ¿Por qué te estás escondiendo? Aquí abajo, tío Que eres un cabezón Literal Continuar Si, debo morir por ello Que así sea Vale, necesito irme a casa A casa, por supuesto Tus padres deben estar Muy, pero que muy preocupados El proceso no es difícil Solo tienes que preparar Un cóctel reconstituyente En la máquina jabamática No, jaba no Que da mucho error Ay Error de java Lo estoy diciendo Puto minecraft Cóctel, genial ¿Cuál es la receta? El proceso de reconstrucción Es sumamente agotador Para los sujetos vivos Necesitarás suficientes nutrientes Y proteínas Para sobrevivir a la expansión Y recobrar tu tamaño original Utilizamos la célula reconstituyente Para regular la expansión Por medio de un cóctel secreto Los ingredientes del cóctel Como la queratina De las uñas de los pies ¡Eh! Hay uñas de pie en casa Fortalecen la estructura ósea Al crecer Por desgracia Está el problema de la sobreexpansión Si el sujeto crece demasiado rápido Es más propenso a la sobreexpansión Puede explotar Genial Vamos Conestar esto y que añadir Infusiones de dióxido de carbono A la mezcla Ingredientes secretos Sirven para la perfección Ciencia a la parrilla Consigue ciencia a la parrilla La ciencia bruta Representa la esencia del ingenio Pero al arrojarla sobre las brasas Del fuego Se templa con las llamas Se moldea con la espátula de brasabot Y emerge algo más grande Regordete y jugoso Cojones Que cojones Se está contando tío Vale Lo último de ciencia a la parrilla En la cámara frigorífica de allí Cámara frigorífica Vale Cámara frigorífica Mira Para 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 Aquí Aquí hay un pulgue Mira Vale pero aquí está Aquí está esto Mira míralo Fargan Fargan Mira esto Mira esto Pero pillo Esto es la ciencia ¿La pillo o no? No para para un momento No vaya a ser que Que la cagues Esto que es Mira Receta de congelación Dale Vale le doy eh Hostia Mira toda la comida que hay aquí Hostia Venga dale Píralo Inventario lleno Píralo todo Ah ¿La pillo yo? Si dale A ver Tengo el inventario No Ciencia a la parrilla Vale vamos Tú 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 Pilla Pilla una comidita Y cómetela Bueno es que voy lleno de comida La verdad Ven ven Vamos a hablar con él He conseguido un poco de ciencia Todavía no les ha fallado a tus hijos Vamos a ser buenas personas Tenemos que ir a la máquina jabamática del patio superior Allí podemos mezclar el cóctel reconstituyente necesario para ejecutar el revo con seguridad Te estoy abriendo la puerta trasera Estaré cerca Vale me está abriendo la puerta trasera Me la va a abrir Hay algo más Hay algo más aquí que podamos pillar ¿O no? No parece Vale nos ha abierto la puerta trasera ¿Cuál es la puerta trasera? Que es Aquella Esta 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 de aquí A ver para 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 un momento Es que vayamos a algún sitio A 700 centímetros Mira Cóctel reconstituyente Falgan Falgan Dime Mira lo que puedes fabricar ahora En el cofre y la bandera En el de En el de medio cuadrado ¿Qué puedo fabricar? Una nevera ¿Dónde está la nevera? Un dispositivo de almacenamiento fabricado para interrumpir el deterioro de los alimentos Utilizando caramelos de menta Almacenamiento en fresco Ah para la comida Para que se mantenga la comida seguramente Claro 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 Mesa de trabajo Doctor Tuli por favor vamos Me das un poco de asco doctor Tuli la verdad mirarte pero bueno Vamos Tuli No pasa nada Doctor Tula estoy a llamar Siempre es mejor eso que morir Oh hemos salido al final Hemos abierto la puerta del patio Hostia Esta era la puerta tío de Cojones si Míralo tío Mira donde estamos Al lado de las putas brasas Vamos Te acuerdas que te dije Aquí al lado de las termitas hay una puerta tío Genial hemos desbloqueado toda esta zona de abajo tío Cojonudo tío Tiene que ir a 773 centímetros No sé Hacia allá Nos manda hacia allá eh Ah vale Tenemos que bordear todo Tenemos que bordear todo Fargan Yo estoy obsesionado con la piedra Voy a llegar Hostias ¿Qué es esto? ¿Fargan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa hormiga? ¿Qué es esa hormiga tío? Tiene un robot en la cabeza Mira, mira, mira lo que hace el Dr. Tully tío Dr. Tully ayúdanos Me quedo loco Por aquí Qué puta pasada de juego ¿Podemos dormir? ¿No tenemos una casa? Mira, asiento Vamos aquí, vamos aquí A nuestra casa Sí, sí, sí Fija el punto aquí Sí Y duerme Y duerme ¿Qué hora era? Pero bueno, la una y pico Mira, mira, mira Fargan Mira, mira, mira Son amigas, creo Sí, sí, sí Mis cojones Mira, mira ¿Ves? Los rayos los lanza el Tully Oh, qué bien Tully ¡Vamos Tully! Hostia, también me dan a mí, eh Los putos rayos Vale, el sitio Está aquí Joder, nos deja un champiñón, eh Toma, toma Te doy Que soy muy goloso, Fargan Hemos encontrado a Tully, Braster Por fin Qué gran aventura Hasta encontrar a Tully Vale Lo siguiente que hagamos Hay que ir chetaos O podemos relajarnos un poco O tenemos que coger cosas de casa Curaciones y todo eso ¿Qué tenemos que hacer? No lo sé Vamos para allá y vemos Lo bueno es que yo he encontrado a Tully Y tú a Tula La mía Joder, Fargan Malísimo, eh Yo he encontrado a mi Tully Y tú a tu Tula Braster Qué bonito Malísimo, malísimo Mira, aquí hay un diente aquí Que creo que está aquí debajo Dice tú sí Que no hay problemas por ahora Van bien equipados Y espérate que no nos carguemos ahora La vida negra, eh, Braster Ah, mira Está la máquina ahí Es esa máquina Mira, pues Vamos aquí Sígueme Voy, voy Espérate Que estoy Llegando Vale, guardamos Eh, la hormiga de fuego No me ha hecho nada What Ah, creo que ya no Ya no nos hacen nada La hormiga de fuego Ah, es que ahora hay hormigas De fuego controladas Por Por la IA Tiene sentido que ahora Ya no nos ataquen ¿Sabes? Ahora hay que subir por el cable Supongo Cuidado que esto da chispa, eh Así nos vamos a electrocutar ¿Dónde? Electrocutucutucutar Instala la célula Reconstituyente En la jabamática Pero a ver si esto No va a ser grande ya, tú Eh, ¿sabes que aquí hay abajo Un laboratorio? Una puerta de laboratorio Pero está cerrada A lo mejor la abrimos desde aquí Seguramente ¿Cómo tengo que entrar, tío? ¿Desde aquí? Da la vuelta, no, no Desde donde estábamos Por ahí, por ahí, por ahí Sube Por los cables Por los cables Ah, vale, ya veo Vale, estoy aquí Hay que pulsar Hay que pulsar esto Fargan No, no Espera, espera ¿No te marca aquí dentro De la máquina? Sí, pero Sí, me marca ahí dentro La verdad Ay, tío Bombas Hace falta una bomba ¿Verdad? ¿Dónde? Aquí Aquí hace falta una bomba Tío Tengo Llevo encima Llevo tres Yo siempre voy con bombas Braster Vamos a ver Una cosa Si hacemos esto Chicos Si hacemos esto Vamos a terminar el juego Pregunta seria Ah, tenemos que hacer la célula Antes de venir a este lugar La célula esta Claro El cóctel Irreconstituyente Dices ¿No? Cuero de valla Escama Trocito de chicle Uña del pie Se entra por aquí Se entra por aquí Mierda ¿Y dónde coño Tengo yo la La Tienes que venir por aquí Por aquí Saltas aquí abajito Y supongo que aquí hay que hacer algo Por aquí hay que entrar Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Cómo se entra aquí, tío? ¿Dónde hay que poner la bomba? Fuera Por fuera Por fuera Por fuera Vamos a ponerla Siempre llevo la bomba Siempre, siempre, siempre Si ponemos la bomba Y hacemos esto ¿Al final qué? Vale Ponla Buenísima Coño Me he hecho daño hasta aquí, tío Ciencia Me pone que tenemos una célula reconstituyente Para, 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 para Célula reconstituyente La tenemos, sí, sí Me dicen, Fargan Cuando quieras llevar al Dr. Wendell Al castillo de al lado de casa Hay una misión oculta Ah, pues vamos ¿Pero esto lo podemos dejar puesto o cómo? Vamos a ver Si ponemos esto, chicos ¿Se acaba? No, porque habrá que tocar el botón aquello o algo, ¿no? Dicen que aún no Vale, pues dale Sin miedo Vale Claro, hay que colocar los ingredientes aquí Coloca los ingredientes, claro Que tendrán la receta, ¿no? Arriba Me marca que hay que ir arriba ahora Ya, pero bueno No tenemos los ingredientes, ¿no? No lo sé Pero quiero ver lo que hay ahí arriba Ah, mira Aquí se pone todo esto, tú No, será arriba, ¿no? Aquí, aquí Ah Voy a poner ya la ciencia a la parrilla Y así la dejamos ya puesta, ¿no? Pues te diría que tenemos todo, ¿eh? Sí, yo creo que lo tenemos todo No, uñas del pie no tenemos Porque... Ah, sí Las tenemos, de hecho Porque no me he hecho la cimitarra al final Trozo de chicle tenemos Escama de carpa también Y cuero de valla también O sea, lo tenemos todo, ¿eh? Vale Colócala y así ya No la quina La mezcla parece correcta ¿Qué ha pasado? Pues que me ha dicho que ya está, Fargan Que nos hemos ahorrado todo ¿Seguro? Pues eso parece Vamos a ver No spoileís tanto No spoileís tanto Por Dios Es que ¿para qué os leo, tío? ¿Por qué os leo? No spoileís Sabes todo el juego antes de jugarlo Tocamos, a lo mejor falla Yo Si os estoy preguntando, joder Decidme Oye, sí o no Algún consejo Pero no me digáis lo que va a pasar ¿Puedo tocar, Braster? Yo no he leído No sé nada ¿Puedo tocar? No lo sé No lo sé Podemos tocar Vamos a acabar el juego Pregunto porque Si tocamos Y vamos a acabar ya el juego Haciéndonos grandes Prefiero cargarme los bosses primero ¿No? Que es el final malo Y nos falta el bueno No, no Dice Aún no acaban No se acaban No Avila no ha hecho ningún spoiler Ha dicho Ha dicho consejos Tocamos, chicos Dice Que no se acaba Puedes tocar Toco entonces, ¿no? Toca, toca ¡Hostias! Ah, insuficiente Power Ah, las arañas Están rompiendo Están rompiendo Las arañas, ¿eh? Las hormigas Exacto No hay ninguna Debo la mitad No Repara los modulos De las baticosas Joder Vale, voy a ver Pero ahora pregunto yo Lo de las baticosas ¿No era cuando venían un montón de bichos? ¿Y estas puercas? Mientras que tú te lo pones Yo hubiera matado a otros dos, ¿eh? Módulo A De las baticosas Repara los módulos De las baticosas ¿Cómo se repara esto? Adiós Amigo ¿Cómo se reparan? Con una cosa de estas Para reparar, ¿no? Con la herramienta De reparación De nuestra casa Supongo Pues vamos al castillo Braster Sí Ya que estamos Nos lo traemos Luego la herramienta Sí, sí, sí Y así guardamos todo Vale Lo de la misión secreta Está bien Que me lo digáis Mira Nos dicen Eh, creo que necesitan Una herramienta de reparación Sí Dicen Mira, lo que yo te recomendaría Es que antes de hacer esta misión Vayas con el Dr. Wender A la castillo Que si llegas a un punto Se puede joder todo Y quedarte sin el secreto oculto Pues venga Se va al castillo, Braster Se va al castillo Además tengo ganas de ver esa zona Que la zona del castillo No la hemos visto También te digo que Lleva cu... Hay que llevar cuidado, eh Con la zona del castillo Con la tirolina, sobre todo Toda esta zona No la hemos investigado, eh Estación de campo Acabo de descubrir aquí No, no, no Esta zona No tenemos ni puta idea El coche de la Barbie Que estaba aquí Debajo de este tapón Hay algo, tío Se salió Ala, ala Mira, 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 mira Hostia, pero si no Vamos al castillo Vamos a centrarnos Sí, sí, sí Construimos esto y vamos al castillo Hacemos la misión esta Y luego A ver que nos diga la gente Si reparamos eso o no Las hormigas de fuego Sí que nos vienen, eh Aquí no hemos estado nunca, eh Hay mosquitos para... Bueno, 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 bueno Voy a colocar aquí esto Que hay una de mosquitos aquí Vale, me faltan tus ramitas solo Vamos a esperar para dormir Para verlo de día, ¿vale? Claro Venga, vamos Dormimos Vente Suli, de verdad Me cago en la hostia Deja de cruzarte en medio Por favor ¿Te pareces a mi perra? Estoy el rato en medio Es que se va una hostia Voy a... Ojo Cinemática Ah, no, no Ni sepa, el 100% del juego No, no, no El 100% del juego No lo vamos a conseguir, eh Ya te lo digo yo ¿Por dónde llegamos? Que no, Braster Ya veremos No, 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 no Yo no lo quiero conseguir contigo ¿Cómo? Porque son 200% del juego más Lo conseguiré solo Vale, Braster Ven por aquí, por aquí Hay mucho mosquito, eh Mira el donut ahí No has dicho nada, eh Ya voy yo Para comérmelo por la mañana Menos más que te sigue a ti Solo el doctor Tully Menudo por culo Que te siga a todos los... Sully Tully Tully Sully Como sea Por favor Quítate de en medio Quítate de en medio Quítate de en medio Te voy a desfigurar más la cara al final Déjame que estoy recogiendo agua, gilipollas No serás capaz de venir aquí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta eres ¡Deféndeme! Te he dejado un trozo de rosquilla Para que digas que soy mala persona ¡Eh! ¡Mira una puerta de laboratorio! Una puerta de laboratorio aquí, Braster ¡Mierda! Son tigres estos, eh Te lo he dicho A que son mosquitos tigres Que esos son distintos ¿O no? Son más duritos, eh Joder Oye, ¿me ayudas con este o no? Estoy con uno Pero con un mosquitos desgraciado Estoy con un mosquitos Yo peleando Y vamos, Tully La ayuda que está haciendo Es espectacular Bloqueo, bloqueo En tu culo me meo Miau, miau Au, au Gracias, Tully Sin tu ayuda No podría haberlo conseguido Son estos bichos Los que te dan chisporroteo, tío Te muerden Y te hacen pupa Mira, Braster ¿Sí? Ahí está el este Y veo un diente Adiós Hay un diente Una... Un megadiente Ahí En la jaula Y la esta ahí Cabrón Qué puto bicho este de mierda Que casi me tira Hay que bajar por aquí Braster ¿Vamos juntos? Vamos, vente ¿Dónde estás? Brz, brz, brz Brz, 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 brz Brz, 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 brz Brz, 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 brz Tully, te voy a meter un puñetazo Me ha tirado, tú Al saltar Se ha puesto en medio Y me ha chocado contra él Te lo he dicho Te lo he dicho Que casi me tira a mí antes También Tully, de verdad Para ser una cabeza Solo tienes cabeza Que poco piensas Lo que estorbas Con la cabecita solo Nos quedaste cuando tenía El cuerpo entero Vale, Braster No podemos entrar por aquí Trompa de mosquito digre Nuevo para Para investigar, eh Vale, Tully no me abre La puerta esta Así que tenemos que entrar Por la puerta del castillo Supongo Qué cabrón Qué cabrón Se ha quedado pillado A ver si se queda ahí un rato Mira, mira Es que mira qué tonto es De verdad, mira, mira Se ha quedado pillado Entre dos piedras Para ser un científico Que poca cabeza tiene No tiene mucha cabeza Vale, voy a subir por el Voy a subir por el palo aquel ¿Vale? Sí, yo igual Lo que va a subir por el cabecita No es un hijo 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 Gracias.